A continuación te explicamos el significado de tu sueño. La mente es la suma de un conjunto de complejos procesos internos en los que quedan almacenados una serie de experiencias, las cuales determinan el comportamiento y reacción del individuo ante los estímulos, en especial si las mismas marcaron en forma profunda el carácter de la persona. Existen pensamientos y experiencias que somos capaces de aceptar y asimilar con facilidad, existen otros que son tan fuertes y difíciles de digerir y posicionar en el contexto que preferimos guardarlos en un rincón de nuestra mente y no enfrentarnos a ellos. Un baño sucio representa una mente llena de conflictos que no le permiten drenar y expresarse. Si pensamos en un baño sucio en la cotidianidad, esto nos traerá una sensación desagradable, y probablemente no seremos capaces de usarlo para liberar nuestras necesidades fisiológicas, lo mismo sucede con una mente sucia, que almacena pensamientos recurrentes y llenos de remordimientos, en ese estado las emociones no fluyen, y nos estancamos en sucesos y eventos pasados que no nos atrevemos a afrontar. Un baño sucio es la muestra de que estás lleno de culpa, por decisiones y acciones pasadas, para reestablecer el orden mental, es necesario que les hagas frente, y te abras camino para disfrutar tu vida a plenitud. Significado de soñar con baños sucios. Cuando tu mente crea imágenes de baños sucios durante tus horas de descanso te está dando un aviso de que las cosas que estás guardando en tu interior están atacando tus zonas de desarrollo esencial. Es probable que no lo notes, en especial si el bloqueo fue ocasionado por eventos de fuerte impacto o traumáticos, pero la imagen de este sueño, debe ponerte sobre la pista, de que hay algo de tu pasado que permanece recurrente en tu memoria. Si has visto el baño sucio, es señal de que la culpa y el remordimiento se encuentra por doquier, manchando la libertad en tus pensamientos. Si en tu sueño, muestras asco al estado de tu entorno, quiere decir que has desarrollado una actitud de negación frente a esos pensamientos que te afectan. Si, por el contrario, te conduces con naturalidad entre la mugre, quiere decir que te has habituado a actuar pasando por encima del dictamen de tu conciencia. Ambas actitudes son nocivas, puede que ahora estés inconsciente de sus efectos sobre tu salud mental, pero en lo sucesivo podrías afrontar desórdenes mentales o colapsos nerviosos originados por ellas. Si en el sueño estás rodeado de la suciedad de un baño, pero esta no te toca, es decir que parece no afectarte, entonces, es un anuncio de que en tu entorno se han desarrollado conspiraciones en tu contra, y es posible que en lo sucesivo seas objeto de las actitudes nocivas de personas malintencionadas, pero respira tranquilo, esto no logrará afectarte. Tu actitud para asumir el problema saldrá al frente evitándote inconvenientes graves. Si vas caminando en un baño sucio y te resbalas sobre la mugre, entonces siéntete afortunado, en tu vida ocurrirá algo que te ayudará a resarcir tus errores, te enfrentarás al pasado que tanto te atormenta por última vez, y quedarás liberado, esta vez en forma definitiva. Soñar con baños sucios y feos. Si detectas en tu sueño que los baños son feos, y te producen una sensación de desagrado, quiere decir que has desarrollado una actitud autocrítica fuerte, pero te has decantado por reflejar tus problemas en terceras personas, a las que juzgas con dureza por el reflejo de tus propios actos. Si observas las baldosas o piezas de baños rotas, entonces tu resistencia a evadir los problemas empieza a resquebrajarse, y podrías esperar que en los eventos venideros la pared que has levantado entre tu parte consciente y los pensamientos que te causan conflicto terminará por desmoronarse, causando estragos en ti y en tu entorno. Si sientes miedo al ver el baño sucio y feo, entonces, el poder que le ha otorgado el miedo, a estas experiencias que tanto te empeñas en esconder, es tal que ya empiezas a ver materializados tus peores temores alrededor de ti. Soñar con baños sucios de excremento. Si observas un sanitario con excremento, además de sentir arcadas ante esa visión repulsiva, debo decirte que eventos sucesivos te llenarán de prosperidad y riqueza. También podríamos evaluar la siguiente perspectiva, si observas los excrementos, entonces, una acción liberadora te llenará paz, si te has visto atormentado por el sentimiento de culpa y remordimiento, en días venideros encontrarás la oportunidad de sublimar tus culpas. Si los excrementos son tuyos, entonces encontrarás la motivación y fuerza interna, requeridas para avanzar. Si los excrementos son de alguien más, entonces recibirás el apoyo de una mano amiga para salir de esa situación de carácter emocional que te mantiene atormentado. Si te observas jugando con el excremento, no te espantes, vendrán cosas buenas a tu vida. Es posible, que se concrete un negocio que has estado esperando, o que reciba su dinero de una herencia o de una fuente que no habías considerado. Si otra persona se ensucia con tu excremento en el baño, entonces una persona querida te dará una buena noticia que te llenará de júbilo. Soñar con baños sucios y tapados. En este caso, si has soñado con un baño sucio y tapado, es momento de que ejerzas acciones contundentes que te permitan sobrellevar tus conflictos internos. Un baño tapado es señal de un bloqueo emocional en zonas cerebrales importantes, la culpa y el remordimiento por tus acciones te están tomando por las solapas en forma acusadora. Si muestras desesperación, intentando destapar el sanitario y no lo logras, entonces has desarrollado frustraciones e inseguridad en tus capacidades para solventar problemas y relacionarte con el medio que te rodea. Si ves el baño tapado, pero consigues drenarlo, entonces en lo sucesivo saldrás de una situación en la que te consideras atrapado. Cuando el agua sucia de un baño tapado te salpica, entonces cuidado. Serás implicado en un tema turbio. Es posible que tendrás que enfrentarte a las consecuencias de tus actos, sin embargo, aunque resulte difícil de asimilar, no sientas miedo, aunque pases por un momento difícil, la liberación de los remordimientos ofrece un estado de dicha pleno. Soñar con baños sucios de sangre. Los baños sucios de sangre denotan la existencia de conflictos familiares esenciales. Si vemos la sangre empañándolo todo, entonces nuestra relación con el lugar del que nos hemos originado no es buena, y es probable que de niño vivieras una experiencia traumática que te dejara marcado de por vida. Si la sangre te empapa, entonces, has sido tú el que ha perpetuado una acción nociva que ha hecho sufrir a una persona perteneciente a tu grupo familiar. Sueño con baños sucios que huelen mal. Si percibes un olor desagradable procedente de los baños, entonces un secreto que te has empeñado en guardar saldrá a la luz, o ya ha sido descubierto por tu entorno, pero tú te niegas a aceptarlo. Los secretos privan el alma de sentirse libre y segura, si vivimos bajo el remordimiento de experiencias negadas, nosotros habremos sido los autores de ese verdugo silente con armas poderosas para atacarnos, ya que procede de nuestro propio interior, y sabes dónde puede encontrar nuestros puntos débiles. Cuando los baños huelen mal para las personas que nos rodean, pero nosotros parecemos estar cómodos con esa situación, significa que tu manera de actuar en forma no ética se ha perpetuado de tal manera en tu psique que ya no eres capaz de distinguir el peso de ellas, y la repercusión en el entorno. Debes trabajas para superar actitudes egoístas, ya que sin notarlo has empezado a hacerle mal a tus seres queridos. Soñaste con baños sucios de vómito. El vómito es representado como tu voz interna. Si vomitas y ensucias el baño, entonces aquello que guardas dentro de ti, está presionando para salir a la luz. Es muy probable, que alguna situación a la que te veas enfrentado, te supere de tal manera que terminarás colapsando y confesando todo aquello que has guardado con tanto celo. Si ves un sanitario sucio de vómito, en lo sucesivo, descubrirás un secreto que te afectará tu equilibrio emocional. Soñar que se limpia un baño sucio. Si te observas limpiando las superficies de un baño sucio, alégrate, es un buen indicio que has iniciado el camino hacia una actitud madura y responsable, que te permitirá hacerte cargo de tus actos. Enfrentarás tus problemas, y aunque en un principio te muestres un poco cohibido por las consecuencias de los mismos, en lo sucesivo las cosas empezarán a mejorar y encontrarás la manera de lidiar en forma sana con los conflictos. Limpiar el baño, significa salir de esos pensamientos sucios que te han mantenido preso y aferrado a eventos que quedaron atrás. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal. Ayúdame con un, me gusta. Y no te olvides de dejar tu comentario, debajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.